Una frágil oruga se desprendió de las ramas de un árbol de anacastro, tumbado a hachazos por un leñador. Al escuchar su pedido de auxilio, se acercó la chicharra, quien convocó a sus amigos para poder ayudarla. Pronto se reunirían en torno a ella distintos insectos, que se preguntaban en qué especie se convertiría aquel delicado ser. Entonces la chicharra opinó, no importa quién sea, debe vivir para saber quién es. Todos se organizaron rápidamente. La hormiga abrió trocha. Con unas hojas blandas, el escarabajo y la chicharra hicieron una camilla para transportarla. Y el chinchilejo le dio aire con el aleteo de sus alas. Finalmente, lograron subirla a la copa de otro árbol de Anacaspi, donde la oruga pudo alimentarse con hojas tiernas. Tiempo después, se convirtió en una crisálida, de la cual nació una hermosa mariposa cuyas alas tenían los colores brillantes del arco iris. Cuando miró a su alrededor, reconoció a sus amigos que todo este tiempo estuvieron pendientes de ella y les dijo «Gracias por ayudarme a saber que soy una mariposa». ¡Gracias! 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 El 31 de mayo se conmemora en el Perú el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia y Crímenes de Odio hacia las Personas LGTBIQ, fecha que se definió a partir de la matanza de ocho ciudadanos en manos de un grupo terrorista. El artista y activista Giuseppe Campuzano creó el proyecto Museo Travesti con el fin de generar una memoria desde piezas de arte y archivos sobre el travestismo y la transexualidad en la historia del Perú. Este periódico, conservado en el Museo Travesti, nos muestra el modo en el que días después de la matanza la prensa emerretista difundió la noticia, justificándola como parte de sus operativos de limpieza social y como respuesta a una advertencia que habían hecho meses atrás amenazando a la población LGTBIQ. Esta imagen que podría ser una calle cualquiera en el Perú es parte de una serie de muchos paisajes donde han ocurrido crímenes de odio contra la comunidad LGTBIQ. Fue aquí donde quedaba el bar Las Gardenias, que ahora pareciera haberse borrado no solo del paisaje, sino también de la memoria de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 Las familias no hablaron. No quieren hacer visibles estos casos que a sus hijos o a sus hermanos los han asesinado por ser homosexuales. Entonces, eso es peor que haber pasado de repente toda la violencia política en estos tiempos. Así que seguimos la ruta de las golondrinas. Dejamos Tarapoto para ir en dirección a Iquitos a buscar una vida tranquila. Entre las chivitas siempre teníamos el sueño de ir a Iquitos. Decían que ahí no estaba prohibido ser chiva, traca o trans. Ahí podías ser tú misma y tampoco había enterrujos que te fueran a matar por ser así. Fue un viaje eterno. Primero en canoa y después en lancha. Fue ahí que recién nos enteramos de la noticia. Cuando pasamos por Requena, compramos un periódico y ahí leímos lo que había pasado hace tres días. Cuando comenzamos nuestra huida. El 31 de mayo, un grupo de seis integrantes del MRTA ingresó violentamente al bar conocido como Las Gardenias en el asentamiento humano 9 de abril de la ciudad de Tarapoto, departamento de San Martín. Los subversivos aclambiarán a otros ciudadanos. Los subversivos aclambiarán a otros ciudadanos. María José, de Enrique Peso y Claudio Acosta, interpretado por chicas trans de Iquitos, visibiliza una cotidianidad donde se vulnera, estigmatiza y violenta a personas que buscan respeto, equidad e igualdad de condiciones. En estos tiempos, las redes sociales han permitido una nueva forma de vincularnos, motivando que aquellos tabúes de otras épocas sean desmentidos y se viva con mayor naturalidad nuestras identidades e identificaciones. Esta serie desarrollada en Iquitos, bajo el título de Maravilla del Mundo, fue hecha mientras se declaraba al río Amazonas como una de las nuevas maravillas, a través de una campaña mediática global. Pero estas imágenes evidencian otro aspecto tan maravilloso de esta región como el de sus sociedades contemporáneas, descubriendo la intimidad de sus jóvenes y sus relaciones desde su identidad de género. El siglo XVII sería el comienzo de una edad de represión, propia de las sociedades llamadas burguesas y de la que quizá todavía no estaríamos completamente liberados. A partir de ese momento, nombrar el sexo se haría tornado más difícil y costoso, como si para dominarlo en lo real hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del lenguaje, controlar su libre circulación en el discurso, expulsarlo de lo que se dice y apagar las palabras que lo hacen presente con demasiado vigor. Lo propio de las sociedades modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se hayan destinado a hablar del sexo siempre, haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el secreto. En Iquitos existen espacios públicos como discotecas y playas donde podemos expresar abiertamente nuestras diversas identidades, como la playa de Pampachica, que ha dado nombre a esta serie fotográfica de Carlos Sánchez Giraldo. El mundo es para ti, el mundo es para ti, el mundo es para ti. Los retratos de Frank Gaulitz captan la fragilidad y vulnerabilidad de las mujeres transexuales de la Amazonía peruana, haciendo un paralelo visual con estos bodegones compuestos por una naturaleza prodigiosa con especies únicas. La serie A Maso alude desde su título a las mitológicas guerreras que dieron nombre a esta región y que ahora, encarnadas en estas mujeres nacidas en cuerpos masculinos, continúan su lucha, orgullosas de su identidad, por la conquista de una ciudadanía libre e igualitaria. El arte viene interpelando cotidianidades invisibilizadas, que merecen ser conocidas por un país enmudecido de dolor y de historias olvidadas. A 200 años de nuestra independencia, seguimos aprendiendo a respetar y valorar la grandeza de nuestra diversidad, no solo natural, sino especialmente cultural, donde todas las identidades son parte fundamental de esta transformación. en la que cada uno de las peruanas y peruanos, unidos en una nación, seamos realmente libres y soberanos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!